Rocío de Amor Música Cuando esté triste este lujo Cuando la soledad me atrapa este oscuro Cuando siento ganas de volar Con tu amor tú me cumplirás Sabes que tu corazón brillará Porque siempre pensé que no existe un amor Cuando sientas ganas de volar Dejaré caer mis lágrimas por ti Te abrazarás Y te diré No te olvides de mí Amigo fiel Amigo fiel En mi vida solo tú me guiarás Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel En mi vida solo tú me guiarás Música Cuando estoy triste este lujo Cuando la soledad me atrapa este lujo Música Cuando siento ganas de volar Música Con tu amor tú me cumplirás Música Amigo fiel 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 En mi vida solo tú me guiarás Música Música ¡Gracias!